¡Hola familia! Estamos con otro video más transmitiendo directamente de Japón. Mi nombre es José Luis y el día de hoy les traigo el unboxing de la primera figura que me compre de Hot Toys. Este, como pueden ver, es Batman The Dark Knight Version. Esta es la primera figura que me alegra con mi primer Hot Toys. Este es del año 2008, la película. Y acá pueden ver, este es del actor Christian Bale, The Dark Knight Version. Aquí pueden ver todo lo que contiene. Esta es la otra cara que trae, la armadura, la pistola, la famosa, el famoso murciélago. Aquí puede ver Hot Toys. Esta es del año 2008. Bueno, vamos a sacarla. Sale por arriba. Aquí está, The Dark Knight. El caballero de la noche. Discollector Edition. Aquí está Hot Toys presenta. Mommy Masterpiece Series Production. Que tal la gente que produjo. El que lo hizo. El diseñador. El director fotográfico. Este es el original costume. Este es el de Joker. Este es todo lo que trae en la caja. Así que vamos a proceder con la apertura de la cajita. Antes sale por acá. Como dije, esta es una figura que ya la tenía ya tiempo. Así que vamos a abrirlo por aquí. Ya está. Obviamente no es nueva. He tratado de conservar lo más que he podido porque fue la primera Hot Toys que logré comprar. Y así es más o menos como les viene. Aquí pueden ver al Batman. Acá está la otra cara del actor, Christian Bale. Vamos a sacar su carita. Esta es la cara del actor. Como pueden ver los detalles. Realmente impresionante. Para la época, ¿no? Porque ya han pasado detalles del cabello. Aquí trae la pistola, como les decía. Dos insignias. Dos pares de manos. Aquí tienen otra arma. Aquí está su cinturón. Y acá está la base, atrás. Y por acá, acá está la famosa capita. Esta viene atrás también. Ahorita la voy a sacar y volvemos ya cuando saque el muñeco. Bueno, aquí está ya el Batman sacado. Está apoyado ya en su base. Este, como les decía, es del año 2008. Salió más o menos en agosto. Este tiene una altura de 32 centímetros aproximadamente. Escala 1.6. La caja entera tiene un peso de un kilo 300. Y solo la figura aproximadamente medio kilo. Tiene 32 puntos de articulación. Con la cabeza intercambiable del actor Christian Bale. Ahí pueden ver los detalles. De la armadura, del cinturón. De las manos. Realmente una figura muy bonita. Este es de Dark Knight Version. Y luego leí en su base. Al famoso caballero oscuro. Bueno, aquí sería el unboxing. Pues realmente rápido. Aquí tenemos acá mi escenografía improvisada. Poco a poco iremos mejorando. Así que este sería el final del video de mi Batman. Mi primera Hot Toys. Que logré comprar para quitar la capita. Y eso sería todo. Espero les haya gustado. El video. No se olviden. Seguir esperando los próximos unboxings. Que seguirán viniendo continuamente. Antes de la Hebrira a la Tierra Visita 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!